Buenas tardes compañeras, compañeros, pues para felicitar al compañero Renan Sánchez Tajonar y desde luego a nuestra gobernadora Mara Lezama, porque esta es una iniciativa demasiado importante. Como presidenta de la Comisión de la Familia me congratulo, porque derivado de las anomalías que tenía anteriormente la normativa con respecto a este tema tan importante, se dieron casos, como hoy lo comentaba con el compañero Aldana por teléfono, surgieron muchos fraccionamientos, o sea, que se autorizaron de manera indebida, en el que no se respetaban las áreas que eran para los parques, para los espacios para ir a convivir, se le llaman las áreas de, o sea, veíamos un oxo ahí, veíamos una gasolinera, veíamos un negocio, en lugar de que estas áreas que eran las que las familias necesitaban, dado que las casitas que construyen, pues son realmente, no se pueden denominar casitas, son cajitas de zapatos donde la gente vive hacinada, donde surgen una serie de conductas negativas, como la promiscuidad, como la violencia sexual y de todo tipo, y en gran medida es porque los jóvenes, las madres, los padres, las familias en general, no tenían garantizado un lugar a donde ir con la familia, a subirse a una resbaladilla, a correr, a hacer un poco de aeróbics, ejercicio, como, y en esas casitas, como cajitas de zapatos, que al amparo del poder muchos presidentes municipales o autoridades anteriores, autorizaron por algún dinerito que les dieron debajo de la mesa, y construyeron espacios que son inhumanos, ahí está el tema en vías del sol, ahí está el tema en vías Otoch, que cuántos espacios no se respetaron, y eso ha generado cantidad de problemas sociales, por eso, la verdad, celebro mucho que la gobernadora esté tan atenta y tan pendiente de todas estas situaciones y que las vayamos mejorando, que esta legislatura contribuya de manera importante para que mejoren las condiciones de este tipo de lugares que siguen proliferando, porque eso sí que han devastado, no el Tren Maya, los que han devastado son todas esas inmobiliarias que han estado construyendo, 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 ok, es necesaria la vivienda para tanta gente que ha llegado a vivir a Quintana Roo, desde luego, pero eso sí han devastado árboles y no han vuelto a sembrar, o sea, no lo que ahora ha pasado con el maravilloso Tren Maya, y eso sí no respetaban los lugares, bueno, un ejemplo ahorita, en Playa del Carmen, el municipio nos quiere quitar al pueblo, a la Guadalupana, el parque, el parque que es público y se lo quiere regalar a los de Mayacoba, y en la Guadalupana la gente es humilde, la gente no tiene los suficientes espacios para salir con sus hijitos en las tardes a correr, a jugar, a pasear, y ahorita quién sabe qué pasó ahí, no sabe qué les dieron por ahí, que ahí se lo quieren regalar a Mayacoba y que solamente ya cerrar, poner una valla ahí, y que la gente de Playa del Carmen no tenga ese espacio público, o sea, eso no puede ser, y por eso de verdad me congratulo, como no tienes una idea, Renan, de que tú hayas presentado esto y que haya sido una iniciativa de la gobernadora, porque no podíamos dejar pasar esto, porque ha habido mucho sufrimiento y mucha violencia, la violencia se genera al interior de los hogares, en el seno de las familias, y tiene mucho que ver esa altura de los techos de las casitas, que no pueden ni respirar bien, esos espacios de los cuartos, y además que no se respetaban las áreas que eran para esparcimiento, así es que que ahora podamos nosotros, la legislatura, garantizar que se cumpla la ley para que las familias tengan mejores condiciones de vida, va a empezar a frenar la violencia. La violencia surge en gran medida porque en los hogares se sienten mal, y salen corriendo buscando una válvula de escape. Entonces, felicidades compañeros. Gracias.